El presidente de Club Crankers, Rafael Sejam, presentó a su equipo que participará en los próximos seriales de ciclismo de montaña. En conferencia de prensa, el presidente destacó que su escuadra lo compone en personas de escasos recursos y tiene como objetivo principal sobresalir tanto a nivel local como nacional. De todas las cosas que me habían faltado hacer, de algunas de las cosas que me han faltado hacer en relación a nuestro deporte, que es el ciclismo de montaña, era crear una propia estructura que contuviera a varios de los muchachos con mucho talento a nivel deportivo en nuestro estado. En tanto, el presidente de la Asociación de Ciclismo Competitivo y Recreativo de Oaxaca, Francisco Gómez Durán, señaló que este deporte en el estado ha repuntado de manera fuerte, gracias a los seriales que se llevaron a cabo. El ciclismo de Oaxaca ha estado repuntando de una manera muy fuerte, precisamente gracias a ellos, a los que siguen trabajando, porque ya mismo vuelve a hacer lo que hace mucho tiempo fue, a través de la sociedad nosotros hemos hecho ya un seriales muy completos, porque creemos que ya tener a competidores para llevar a jóvenes a la limpiada y tener ya en Oaxaca los competidores ya de nivel. Rafael Ceja sostuvo que la creación de este equipo fue hecho por diversos lineamientos en los que sobresalen los deseos que tienen los jóvenes por obtener importantes logros. Apoyar a corredores que tengan las aptitudes y la capacidad física suficientes para formar parte de una escuadra de ciclismo. Enseguida, y paralelo a este primer objetivo, es que tuvieran una característica muy especial, que fueran de escasos recursos. Al término del evento, acompañados por los patrocinadores, se tomaron la foto oficial para que en el 2015, inicien una nueva etapa en la modalidad de ciclismo de montaña. Para MVM Deportes, Alan Pacheco.